Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Rise of the Argonaut En esta ocasión ya habíamos... ya hemos encendido las dos ermas Y se supone que ahora actualmente ya si deberíamos de ver como una especie de puente hacia el templo si mal no recuerdo, recordad Vamos a ver, a ver donde se puede encontrar el viaducto Vale, tenemos que volver por el camino y seguir el sendero Vale, yo creo que más o menos lo tenemos fácil Después, la misión secundaria, ¿cuál era? Era... a Helios, háblale de Helios a su hijo, el explorador, el que murió, ¿no? Será un duro golpe para Helios Más merece saber la verdad de lo ocurrido, habla con Helios en la aldea El caso es que no aparece marcado en la aldea, ¿no? No aparece por aquí, lo tendré que buscar o él me encontrará a mí, yo creo, ¿no? Venga, vamos a continuar Por ahí Pues se supone que el final del túnel... bueno, del túnel, digo yo, anda que yo también estoy bien El puente, ¿no? El puente supuestamente... Aquí maté a mi primer sátiro Tendría unos 8 o 9 años Estaba desollando una mantícora cuando salió de la selva justo delante de él Antes de darme cuenta Sí, vamos bien El sátiro estaba en el suelo con una flecha clavada en el cráneo Y se lo cargó ella, ¿no? Oye, antes no podíamos leer... Antes no podíamos leer este tipo de... De monumentos Pero supongo que ahora ya teniendo a la chica esta Supongo que sí hablará el centauro Atalanta ¿Nos traduces la herma? Ve Que pat o yeye guaca Que guapase lecheatque Lechille o macunca Llamad al mensajero Él os mostrará el puente que cruza el gran barranco Lika, estalló esta herma Vale Continuamos El barranco... el puente debería estar aquí, ¿no? Y esa es el templo de Aernas Que guapo Sí, pero vamos A fines de uso es un puente Me alegro mucho de haber traído la verdad que a Aquiles, ¿no? Es decir, sí que es verdad que aquí hacía falta traerse a un buen guerrero, ¿sabes? Porque si me traigo al sátiro No sé si a lo mejor el sátiro Hubiese podido haber hablado con otro sátiro o lo que sea Es que no lo sé La verdad es que hubiese sido interesante Haber sabido Que es lo que hubiera pasado si hubiésemos traído a otro personaje, ¿no? Sobre todo al sátiro Aquí no hay nadie Ni rastro de la guarida de Gemnaje Kichita Si no es aquí, ¿entonces dónde? Echemos un vistazo Abrid bien los ojos Vale, vamos Supongo que podemos Altar de Hermes Este tenía cosas interesantes, ¿no? ¿O no? Heridas enlacerantes Todos los ataques con espada Tienen bastantes posibilidades de lacerar a un enemigo Lo que limita su movilidad No está mal Hazón esquiva con más rapidez A favor de los dioses Cuanto más rápido Inflijas un daño a los adversarios Más rápido se regenerarán los poderes divinos Ya, pero es que los de los poderes divinos, tío Yo tengo un problema con los poderes divinos, tío Estoy intentando Estoy intentando aquí en los controles Que los tengo aquí Que se supone que es que los poderes divinos son O utilizando el 1, 2, 3, 4 Pero lo he intentado tanto del teclado Bueno, del teclado numérico Como los que están encima de las letras O F1, F2, F3, F4 Y es que en ninguno de los dos Me sale absolutamente nada Y es que encima luego Para cambiarlo Dice Es Que no, no, no No lo sé La verdad es que no lo sé La verdad es que no tengo No tengo ni la menor idea De cómo cambiarlo Y por lo menos Hacer algo, ¿vale? Venga, vamos a seguir con A ver por aquí La manzana esta Fruta misteriosa Gasol, mira Esa fruta Nunca había visto una fruta así Genial Hemos hecho todo este camino Por una fruta rara Che ¿Crees que tiene la sangre de Hermes? Tal vez copuló con el árbol Es un árbol caduceo ¿Ves las raíces? Parecen las serpientes entrelazadas Del báculo de Hermes Nunca antes lo había visto dar fruto Los centauros dicen que florece Cuando Hermes ha estado cerca También se dice Que quien se coma la fruta Verá a través de los ojos Del propio Hermes Excelente idea Cómete una fruta extraña Que nadie ha visto antes No veo que podría salir Venga, confío en Hermes Está claro que Hermes Nos ha conducido hasta esta fruta Seguro que es su voluntad ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Alpminar! Atalanta Aquiles No te preocupes Que están a salvo Enseguida te reunirás con ellos Hermes La fruta Me siento Perdona el mal sabor Pretendía darle un toque a Granada Pero sabe a suena de sandalia Ah En fin Vi alquimena Viste ánimas errantes Entre ellas a tu esposa A diferencia de las demás Yo la protejo Por ahora Está en peligro ¿Qué significa eso, Hermes? ¿Qué le sucede? Como ánima errante Vagará eternamente Y perderá poco a poco Cualquier recuerdo De este mundo Solo tú El más unido a ella Puede celebrar los ritos póstumos Para que su alma descanse en paz Si fallecieras En tu conquista del vellocino de oro Alquimena Vagaría eternamente Sé lo que vienes a buscar Sé lo que vienes a buscar Pero el momento aún no es propicio Para desvelar la identidad Del que lleva mi sangre ¿Qué deseas que haga? Los misirios son un pueblo honrado Acaba con su sufrimiento ¿Matando a Hednaje? En Saria hay un mal mucho peor Uno que debes descubrir y aniquilar ¿Cómo? La fruta te ha agudizado la vista Y ahora verás el mundo de los espíritus Busca las ánimas errantes de esta isla Y oficiales los ritos póstumos Habla con ellas Los muertos guardan la clave, Jasón En su mermada mente hallarás las respuestas que ansías Con calma, Jasón Tengo la impresión de que esa fruta quiere salir He hablado con Hermes Tenemos otro cometido ¿Y ahora qué? ¿Más velas? Debemos hablar con los espíritus de los muertos La fruta que comí me permite verlos Aquí hay algo Algo más que Hednaje ¿Qué es? Un mal mayor Hermes dice que los muertos nos dirán más ¿Piensas hablar con los fantasmas? ¿Por qué no me sorprende? Sí, la verdad es que no es para sorprenderse, ¿no? Vamos a ver Posiblemente en el mapa no hayan señalado algunos, ¿no? Digo yo O no, no No parece Hermes dijo que el oscuro y oculto secreto Vale, perfecto Entonces nosotros supuestamente vamos a recorrer un poquito el mapa Que el mapa la verdad es que no es tan grande como parece Y supongo que nos iremos encontrando Con distintos Con distintas almas Mira, por ejemplo, esto Esto es un alma Sí, señor Un espíritu ¿Lo veis? No No, no veo nada Solo yo comí la fruta Solo yo los veo La selva no es un lugar seguro Para nadie Hermes me envía para ayudarte a encontrar la paz Corre, hija Ponte a salvo ¿Qué peligro? ¿Quién es su hija? ¿Qué peligro? Venga ¿A qué peligros te enfrentas? ¿Qué amenaza a tu hija? Si mi destino es este Que no sea el suyo Mi amor Mi hija ¿Cómo murió? ¿Y dónde están sus restos? Venga, vamos a preguntar para hacerle los restos póstumos ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde falleciste? En los acantilados Nos creíamos a salvo Que no había peligro Lisandro Protege a nuestra hija ¿Lisandro? ¿Cómo? Así se llamaba mi padre ¿Y tu madre? Pelagia Tus padres eran el asesino Y el oráculo ¿Cómo? ¿De qué hablas? A mi esposa la asesinaron por una profecía Que el oráculo Pelagia Le reveló a su padre Por tal motivo Los Lingua Nigra La condenaron a muerte Pero el asesino En lugar de aniquilarla Se enamoró de ella El sicario se llamaba Lisandro Juntos huyeron Y desaparecieron de la historia Se ocultaron en Saria Ella ve la verdad Debemos salvarlos Y ya ve la verdad Venga Tengo ante mí El espíritu de tu madre Pelagia Jasón ¿Qué dice? ¡Corre Atalanta! ¡Huye! La mataron en los acantilados Cerca de la aldea Justo allí nos atacaron las mantícoras Ella les hizo frente Mientras yo escapaba Jasón ¿Puedes hablarle en mi nombre? Lo siento Atalanta Pero no me oye Debemos obedecer a Hermes Vayamos a su última morada Y oficiémosle los ritos postubos Vale Entonces supuestamente Si los acantilados son estos ¿No? Los acantilados eran El son aquí O no O me he equivocado No Se refiere a otros acantilados Vale Perfecto Entonces Tenemos que seguir localizando piezas Vale Venga Estas son las misiones principales Venga Vamos a seguir Y posiblemente nos vayamos encontrando Más espíritus Con otras misiones Pero nos acabamos de encontrar Con la madre Uy Huellas de jepinaje Ahí están ¿Dónde? No veo nada Qué raro Será por la vista de Hermes Uh, un sátiro, ¿no? Sí Uy, sátiro y Lo que no son sátiros, ¿no? Espérate Espérate No, no, no No, no Né Vale ¿Qué más? Por aquí Otro más por aquí Vale, perfecto, venga, vamos a ver si es por aquí Vamos a continuar recto Vamos a ir en dirección a la misión principal Vale, ahí parece que hay otro espíritu No, no, eso es el Hermes No, pero aquí hay más Más sátiros, ¿no? Sí, por aquí Uy, coño, mirad que listo de venir La verdad es que lo que no me gusta Hombre, que si viene una partida A lo mejor la primera partida Que te venga más sátiros O más enemigos, vale Pero es que luego cuando vuelves a pasar Por los mismos puntos Y te viene la misma cantidad De enemigos, tío Si te hace súper mega pesado, tío Seguimos Seguimos Ahí, ahí Los misidios combatieron con los sátiros en una épica batalla Siguen viniendo Luchamos durante tres días Todos los que podían blandir una lanza Vale, perfecto Entonces, ahora Supongo que será para la de izquierda Entonces, esto no tiene un final Pero muy posiblemente Venga, nos vamos a acercar aquí Nos vamos a acercar aquí Porque de aquí era por una parte Por la que salió No Por aquí no era Vamos a leer esto De Germes Está en Centauro ¿Lo traduces, Atalanta? Ohuacunca Leoblaya Güela La gran batalla De las llanuras sangrientas Yanna Pepe Yanna Nepi Tres días Tres noches Centauro Etzatira Centauros Contra sátiros Otro gazo Muchos Murieron Helios Talló esta herma Tras la batalla Vale, perfecto Entonces, continuamos Yendo como hacía La tribu principal A los acantilados Donde murió La madre De Atalanta ¿Esto qué es? ¿Es un espíritu? Ah, no Más malo Venga Apolo Ningú buena idea Vale, vale Han mandado seis linguaneras Sí, no está mal A ver, esto Esto tiene que ser La de la misión Ven, Hazón Aquí está la última morada De mi madre ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé Qué extraño He pasado por aquí Un millar de veces Pero desde que hablaste Con el ánima De mi madre Así puedo sentirla Noto su presencia Hazón Oficio a los ritos Tú mandas Que los dioses Sean testigos De los ritos póstumos A encomendar a Hermes Óyeme, Raudo Hermes Canta ahora La vida de Pelagia Esposa de Lisandro Y oráculo de Apolo Que la virtud De esta mujer Nos guíe A todos los vivos Mujer barralosa Esposa y madre Venga, vamos a decir Esposa y madre Pelagia encarnaba El sacrificio Y fue abnegada Esposa y madre Que dio su vida Por los demás Sabedora de que Matarían a su amado Por no asesinarla A ella Renunció a su sagrada Devoción Y huyó con él Que su sacrificio Nos inspire En nombre De nuestros seres Queridos Pelagia Esposa de Lisandro Haya ahora Descanso Eterno Afronta el sino Que te mereces Quedas libre De las ataduras Terrenales Que el implacable Hades Se apiade De tu alma ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Pelagia Soy Jasón Quiero que hables Con una persona Yo Soy Tu hija Atalanta Mi preciosa Atalanta Madre Tienes los ojos De tu padre Dime ¿Estás bien Hija mía? Sí Madre Atalanta Atiéndeme Me cuesta Me cuesta mucho Ver con claridad El ánima De tu padre Sigue reteniéndome Aquí Debes ayudarlo Libera a tu padre Para que juntos Podamos al fin Descansar En paz Madre Lo encontraré Te lo prometo Mi preciosa Atalanta Vale Vale Perfecto Entonces Vamos a mirar el mapa Yo creo que no nos tiene que aparecer Ninguno más Lo único que nosotros Por donde hemos ido Ha sido Esta zona de aquí Pero nos falta por localizar Toda esta zona Que seguro que aquí Seguro que hay alguno Vale Pero nosotros vamos a ir Dirección Hasta el final Vamos a llegar al final Que yo creo que por aquí No había nada malo Ni nada de eso Vale Y si no encontramos a nadie Entonces tendremos que volver Y tendremos que pelearnos Con quien nos tengamos que pelear Porque supongo que otra vez Que pasemos por aquí Nos tendremos que volver a pelear Tío Y no me Es que me entra mucha pereza Tío Entonces Vamos al poblado Vamos Por aquí A lo mejor veo algo raro ¿O no? Eso muchacha ¿Qué sabes de ese apuesto Hijo de Hades? Era un cobarde Un asesino No diré más Intentarnos sacar este tema Con los demás Es un asunto delicado Coño Han colgado a uno De los suyos propios ¿Ah? ¿Crosos? Jasón Este es Krosos Amigo íntimo De mi padre Bien hallado Krosos Su amistad con Likas La con La cojera de Likas Con los dioses Venga Su amistad con Likas ¿Conocías a Likas Antes de llegar a Asaria? Hace más de un siglo Que somos amigos Nuestras tribus Se aliaron brevemente En la guerra De los mil años ¿Vuestros guerreros Son ineptos? Según la leyenda La guerra empezó Cuando dos centauros Llegaron a la orilla De un río A la vez Los dos Insistieron en que El otro Cruzase antes Pero ninguno Pasaba Puesto que no querían Deberse nada Terminaron Matándose el uno Al otro Y sus tribus Se declararon La guerra Que cosa más estúpida ¿No? Bien Por ello Buena historia Sin ley ni orden Una pena Sin ley ni orden Vamos La ley del orden Puede evitar Que disputas como esa Se repitan Estoy de acuerdo Venga Por desgracia Los centauros de Arcadia Están anclados En las antiguas Costumbres tribales He visto que Likas Cojea de una pata Delantera ¿Qué le ocurrió? Cuéntanos Crozos En Arcadia Likas reunió A casi todos Sus seguidores En el puerto De Aresa Desde donde Planeábamos Zarpar Pero Un pequeño grupo De partidarios De una tribu remota Se rezagó Por entonces Likas Ya había hecho Muchos enemigos Que lo consideraban Un agitador Que rompía tribus Una noche Una horda De asaltantes A las órdenes De un ale furioso Atacó el campamento Entonces Hidieron a Likas El curandero Dice que la pata Se habría curado Si hubiera descansado Tras la batalla Es cierto Atalanta Pero tu padre Sabía que pronto Sufriríamos Otro ataque Nos ordenó Que hizásemos Velas Mientras él Iba en busca De los rezagados Con su pata Malherida Y los encontró Y los sacó De Arcadia Pero nunca más Volvió a correr Bueno Nos marchamos Grosos Una buena historia Pero no sé Si tendrá mucha No sé si Sería muy importante Para la historia Gordidas Hola pequeña Has hecho un par De amigos ¿Eh? Gordidas ¿Cómo estás Viejo zoquete? Estaba pensando ¿Sabéis que dicen Que el gusto Por la carne De mantícora Es adquirido? Pues cuánto tiempo Voy a tardar yo En adquirirlo Ya han pasado Tres años Y aún me sabe A rayos Jajajaja Jasón Si no te gustan Las chanzas Malas Sobre mantícoras Y sátiros Te sugiero Que te mantengas Alejado de Gordidas Ah Venga Tengo un par Que aún no te he contado ¿Qué hacemos? No, no, no Con los dioses Gordidas Vamos Vamos a ir directo Ya afuera que muy posiblemente muy posiblemente el follón lo vamos a tener donde lo hemos dicho ¿sabes? en la jueguecilla y demás aquí no creo que vayamos a encontrar nada 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 de nada y aquí estaban los pescadores y demás y nada pero aún así es que lo tenía que intentar ¿sabes? espero espero de verdad espero de verdad que no no encontrarnos otra vez con todos los sátiros tío otra vez saliendo de la nada tío 50.000 oeces tío vale vale estaba este que este tío es que es un mastodonte tío ten cuidado si sales de la aldea ahora los sátiros son más bravucones venga va entonces ya hemos visto que aquí no hay nada por aquí tampoco podíamos pasar que ahí no lleva a ningún lado no tenemos que ir tenemos que ir a la zona a la zona que yo pensaba es que lo estaba intentando evitar bueno no no que lo estaba intentando evitar simplemente estaba viendo que digo el objetivo está allí al fondo en los acantilados y digo si no encontramos algo de por medio pues perfecto si no pues nada pero vamos no hemos recorrido todo el mapa y al final va a estar en el último lugar donde vamos a mirar en las cuadecillas esas ayy no, nada es que me había parecido un poquillo misterioso esas marcas azules y digo, a ver si hay algo ahí interesante, no, pero no había nada no había nada venga seguimos de camino Tason, ¿cómo era tu esposa? fuerte bella lista cariñosa sabía luchar de donde ella provenía todos saben luchar me gustaría conocerla lo harás que bien vamos a ver aquí es donde la matan, tío aquí es donde tienen que salir los sátiros ¿vale? entonces tenemos que volver por la izquierda y nos metemos a la derecha y a buscar por ahí vale, venga va por aquí y la primera a la derecha y posiblemente nos vayamos encontrando bastante más huellas a lo mejor del 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 bicho porque espérate es que yo normalmente me salto una zona sin querer vamos a ver aquí en mapa aquí en mapa es que ya me he saltado de esta zona, tío ¿dónde apoya esta esa zona? no me he dado ni cuenta supuestamente está por aquí escondida es que se supone que está por aquí es que se supone que está por aquí escondida y no la encuentro posiblemente sea una zona del mapa que está todavía oculta esta posiblemente esta posiblemente sea la guarida lo que pasa es que ahora mismo no la podemos ver posiblemente pero eso tiene la pinta de que va a ser la guarida o que soy tonto y que no sé llegar ahí vamos ah no, mira por aquí esto es algo vamos a ver ahora más más bicho vamos a cargarnos la lingua negra ahí está muerto ya está no vale vale perfecto esto ha sido un poquito estos han sido poquitos vale perfecto entonces tenemos dos salidas una izquierda y otra a la derecha perfecto entonces vamos por aquí a ver que nos encontramos aquí 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 hay más almas soy arctos forastero hablas muy claro para un ánima hace poco que me mataron según Likas los sentidos se atrofian cuanto más tiempo pasamos sin ritos póstumos con el tiempo solo recordaré fragmentos pero ¿por qué el veloz Hermes te permite ver a los muertos? para oficiar los ritos para oficiar los ritos póstumos de las ánimas inquietas pues suerte Gemnaje me mató y se llevó mi cuerpo espero que le diera dolor a mi estómago Hermes dijo que si ayudábamos a los espíritus destaparíamos un gran mal en Saria si se refiere al secreto de Gemnaje tal vez pueda revelar la verdad ¿qué es? Gemnaje atacó a nuestra partida de caza fui el primero en caer mi espíritu quedó suspendido en el aire esperando que mis hombres vencieran furiosos por mi muerte rodearon a la bestia y esta desapareció ante sus ojos pero no ante los míos pero estabas muerto exacto entró en el reino de las ánimas ese es su secreto así engaña a la muerte y ahora que tú posees la vista de Hermes podemos matarla prométeme una cosa amigo si encuentras mi cuerpo celebra los ritos póstumos pero antes mata esa monstruosidad haz que deje este mundo sabiendo que has sido derrotada tienes mi palabra agradecido Arctos Arctos ¿hablas con Arctos? si su espíritu está aquí era mi amigo cuando me uní a los nisirios era evidente que yo era diferente me enseñó como cazan los nisirios y yo le enseñé como lo hacía yo aprendimos el uno del otro Arctos fue el primero que intentó cazar a Gevnaje hasta se usó a sí mismo de cebo para atraerla también fue el primero que sobrevivió el primero que la hizo huir pero al final esa mala bestia pudo con él dice lo amigo dile que Arctos tiene un último consejo de caza para ella Arctos conoce el secreto de la bestia cuando desaparece entra en el mundo de las ánimas muy inteligente el final de Gevnaje está aquí vale perfecto entonces vamos a continuar vamos a leer esta germa ¿no? que también erma Atalanta ¿nos traduces laerma? aquí vimos a la bestia a Gevnaje por primera vez ahora reina en la selva precaución viajeros incautos la muerte asola la isla vale Neso talló laerma la última que esculpieron los nisirios en Saria se adentró solo en la selva para colocarla creyó que era nuestro deber alertar a los visitantes vale perfecto entonces vamos a volver y vamos a investigar la última zona del mapa que nos queda por si por si por si un casual hubiera otra ánima que yo creo que ya no yo creo que ya con las dos que hemos tenido yo creo que son suficientes ¿sabes? pero por si las moscas claro mirad 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 ahora sí ahora sí que está aquí localiza la última morada de Arthos hablaré a Helios de su hijo vale eso luego cuando vayamos otra vez a la tribu es que no se me había olvidado vamos a meternos aquí que no creo aquí vivía hasta que llegaron los misirios esta hermana entonces no sabía lo que era solo me hacía acompañar le hablaba de la cacería y ella me escuchaba pasado un tiempo ya ni siquiera hablaba ella me entendía era una buena amiga vale venga otra persona más un ánima ¿a salvo de qué? ¿qué peligro temes? vecino tan cruel escapar de tan gran mal para morir a manos de unas bestias vamos a preguntarle por cómo murió cómo moriste espíritu te busqué pero ya te había sido mi única esperanza era que hubieras llegado al templo yo me dirigía antes de llegar al gran abismo se abalanzaron sobre mí muchos peragia demasiados risandro veo el ánima de tu padre Atalanta jason ¿qué dice? te he fallado pelagia lo asesinaron las mantícolas cerca del barranco debemos obedecer a Hermes busquemos su última morada y oficiemosle los ritos póstumos vale entonces vamos a coger el mapa nos tenemos que ir otra vez aquí a los acantilados nos va a pillar muy bien porque una vez que ya estemos aquí también luego ya podemos mirar aquí que es donde yo creo que está el cuerpo el cuerpo asesinado y yo creo que esa tiene que ser la entrada venga vamos a hacerlo así aparte que una misión secundaria ¿no? vámonos por aquí por aquí ¿verdad? uy ¿y esto? ¿y esto qué es? esto es nuevo ¿no? esto antes no había aparecido repugnantes alegríos de nuestro propio vino dulce matanza dulce venganza vamos a decirle que no fueron los misirios ¿por qué viniste a Saria? estos centauros son pacíficos ellos no te hicieron nada los jamelgos creían que escaparían por mar una manada de caballitos de mar los vi y les perseguí no se escapa tan fácilmente de la justicia ¿y tu cuerpo, Calas? es su trofeo abandonado hasta pudrirse no tienen honor me degollaron por la noche y me negaron los ritos póstumos aunque la balanza sigue a mi favor ¡ja! cuatro misirios solo un Calas ojalá hubiese podido exterminar a los de su calaña antecrecía vale este posiblemente sea el cuerpo que estaba metido ahí justo en justo en vamos en en la aldea el que estaba colgado creo esto por aquí ¿esto qué es? no, no ¿aquí tiene que haber algo o no? aquí hay otra cosa más vale y aquí es donde se encuentra vale venga vamos a ver esto el cuerpo de Elisandro aquí Jasón la última morada de mi padre lo presiento oficia los ritos tú mandas que los dioses sean testigos de los ritos póstumos a Hermes también oye 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 raudo Hermes canta ahora la vida de Lisandro esposo de Pelagia que la virtud de este hombre nos guía a todos los vivos esforzado protector venga va Lisandro y su familia se zafaron de las garras de los lingua nidra perseguidos por hordas de asesinos Lisandro logró traer a su esposa y a su hija hasta Saria que su entereza nos guía a los vivos en todas nuestras empresas Lisandro haya ahora descanso eterno afronta el sino que te mereces quedas libre de las ataduras terrenales el implacable Hades se apiade de tu alma ¿Quién eres? Lisandro soy Jasón y esta es padre soy Atalanta Atalanta Pelagia Lisandro por fin libres ¿Lingua negra? Lisandro militaste en los lingua nidra ¿no es cierto? si para mi deshonra largo tiempo serví a Hécate y con distinción ¿sabes quién los lidera? ¿quién daría la orden de matar a mi esposa? los lidera el consejo de cuervos seis tenebrosos hechiceros que gobiernan desde la sombra su identidad permanece en el anonimato pero entre ellos se cuentan consejeros príncipes guerreros la sombra de los lingua negra se extiende por toda Grecia correrás peligro doquiera que vayas Hermes nos reveló que las ánimas saben que un gran mal acecha en la isla cierto sabemos quién domina a la bestia oh un centauro un misirio ¿quién? desde su llegada hemos observado cómo los centauros exterminaban a las mantícoras pero no las mataron a todas uno de los centauros halló a la reina en secreto la adiestró ¿qué geminaje está domada? empleando magia negra el centauro convirtió a la mantícora reina en la bestia que ahora acecha a la tribu Neso ¿te refieres a Neso? sí hija tal es su nombre no puede ser él controla a la bestia la domina además pretende criar más debemos regresar y dar la voz de alarma nuestro tiempo aquí ha expirado hija siempre tendrás nuestro amor ay tío se ha quedado en vosotros cada día cada día o sea en mi edad tengo otra tribu pero siempre los llevaré en el corazón con los dioses padre madre y de paz más florecitas recientes jason ocurra lo que ocurra jamás olvidaré este obsequio un último momento con mi familia en la aldea guardo la danza de mi padre quiero regalartela en cuanto a Neso pienso arrancarle el corazón está muy bien sí señor está muy bien muy bien muy bien perfecto pues entonces ahora ya lo vamos a dejar por aquí y en el próximo capítulo lo que tendremos que hacer vamos a ver tenemos la misión principal que es lo de Neso pero es que luego tengo las misiones secundarias que son tres que yo creo que primero vamos a hacer las tres secundarias lo primero que vamos a hacer de las tres secundarias y ya después haremos la principal porque esto ya tiene pinta de ir ya encauzándose hacia el final así que chicos lo vamos a dejar por aquí y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego